La espesa jungla se extendía ante los ojos de Coco mientras trepaba ágilmente por las lianas y ramas de los altos árboles. Él era un chimpancé joven y fuerte que vivía solo desde que su madre había muerto cuando era pequeño. Ningún otro chimpancé se había acercado al área remotas de la jungla que Coco llamaba su hogar. Coco pasaba sus días balanceándose entre los árboles en busca de frutas y nueces para comer. A veces viajaba a tierra para beber agua del río o examinar el suelo del bosque en busca de insectos. Cuando encontraba una buena fuente de comida, gritaba y golpeaba su pecho para espantar a cualquier otro animal que pudiera querer compartir su premio. No le gustaba compartir. Aunque la jungla proveía abundante comida y refugio, Coco a menudo se sentía solo. Extrañaba el calor y consuelo de los brazos protectores de su madre cuando era más joven. Ella solía acicalarlo gentilmente con sus largos dedos mientras lo arrullaba para dormir. También recordaba vagamente jugar con otros chimpancés jóvenes, persiguiéndolos entre la maleza mientras sus madres los observaban cerca. Pero esos tiempos habían terminado abruptamente cuando su madre murió. Ahora el único sonido que Coco escuchaba era el zumbido de los insectos, el distante aullido de los monos y el batir de sus propias manos y pies. Durante el día, mantenía su mente enfocada en la búsqueda de comida y materiales para construir su nido para dormir. Pero en las noches, cuando yacía solo mirando las estrellas entre las copas de los árboles meciéndose en la brisa, sentía un vacío dentro de sí. Una mañana, después de beber agua del río, Coco captó un olor extraño en el aire. Olfateó profundamente. El olor era similar al suyo y sin embargo diferente. Era el olor de otros chimpancés. Con curiosidad, Coco siguió el rastro a través de la espesa vegetación hasta que llegó a un pequeño claro. Allí, trepado en una rama baja, estaba otro chimpancé joven comiendo nueces. Era la primera vez que Coco había visto a otro de su especie desde la muerte de su madre. Coco observó con fascinación cómo el otro chimpancé mordía las cáscaras duras de las nueces con sus poderosos colmillos para llegar al delicioso interior. Luego, cómo recogía las nueces una por una y se las llevaba a la boca para saborear la dulce carne. Coco sintió un anhelo dentro de sí. Se dio cuenta que estaba solo, pero no tenía que ser así. Podía intentar acercarse a este chimpancé. Tal vez hasta podrían ser amigos. Pero antes de que Coco pudiera avanzar, el extraño levantó la vista y lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo ante la intimidante figura parada entre los árboles. El chimpancé soltó un fuerte grito de alarma, tiró las nueces que tenía en sus manos y escapó trepando velozmente, desapareciendo rápidamente de la vista de Coco. Coco se quedó desanimado, mirando el suelo donde yacían las nueces abandonadas. Se dio cuenta que después de todos esos años en soledad, debía parecer feroz y salvaje para los otros chimpancés. Tal vez asustaba a este joven chimpancé solo con su presencia. Coco suspiró profundamente y se alejó cabizbajo, preguntándose si siempre estaría destinado a vivir en soledad. Algunos días después, Coco se encontraba recostado perezosamente en una rama disfrutando del cálido sol de la tarde. Su estómago estaba lleno de las ciruelas dulces que había comido antes y estaba a punto de tomar una siesta, cuando de repente escuchó extraños sonidos provenientes no muy lejos. Incorporándose alarmado, Coco miró a su alrededor, buscando el origen. Fue entonces que lo vio. Abajo, cerca del riachuelo, había un grupo de chimpancés. Coco contó rápidamente, uno, dos, tres, cuatro individuos. Dos hembras adultas, un macho grande y fornido, y un chimpancé joven que corría y jugaba. Coco observó fascinado las interacciones del pequeño grupo. Veía como el macho dominante caminaba con confianza, mientras las hembras lo seguían sumisamente. De vez en cuando, él extendía una mano para acariciar gentilmente a una de ellas, o las dejaba comer de la fruta que él encontraba primero. Las hembras le daban acceso preferencial a los lugares para dormir y las mejores fuentes de alimento sin discutir. Mientras tanto, el joven chimpancé daba vueltas alrededor del trío, colgándose boca abajo de ramas cercanas o persiguiendo insectos voladores. De vez en cuando, corría hacia una de las hembras buscando consuelo, y ésta lo acariciaba suavemente para calmarlo antes de enviarlo a jugar otra vez. Coco no podía creer todo lo que veía. Las dinámicas sociales que se desarrollaban ante él eran fascinantes. Compartían la comida, viajaban juntos, se confortaban mutuamente. Es más, parecían disfrutar genuinamente la compañía de los demás. Coco recordó la última vez que había intentado acercarse a otro chimpancé y lo rápido que había huido de él. Pero aquí estaba un grupo completo ante sus ojos. Observándolos retozar y socializar, por primera vez en años, Coco volvió a sentir ese doloroso vacío de soledad dentro de sí. Se dio cuenta cuánto anhelaba la camaradería y el contacto con otros de su especie. Quería unirse a ellos, pero tenía miedo de asustarlos. Entonces tomó una decisión. Tendría que acercarse lentamente y demostrar que no representaba una amenaza. Con el corazón acelerado, Coco comenzó a descender con cuidado del árbol, sin dejar de vigilar al grupo de chimpancés. Pensó que éste podría ser su única oportunidad para conseguir compañía y no iba a desperdiciarla. Reuniendo su valor, se aproximó con cautela hacia ellos, procurando evitar cualquier gesto agresivo. Los observaba atentamente, preparándose para retroceder ante la menor señal de peligro. Este iba a ser su primer e incierto intento para salir de su soledad. Coco se acercó lentamente hacia el grupo de chimpancés, con paso vacilante pero decidido. Cuando estaba a unos metros de distancia, se detuvo, inseguro de cómo proceder. El macho alfa lo vio primero y de inmediato se puso alerta, enfocando su mirada en el solitario chimpancé. Las hembras y el joven también voltearon a verlo, alarmados ante la presencia del desconocido. Coco levantó sus manos en un gesto sumiso para mostrar que no llevaba alimento u objetos, sólo buscaba comunicarse. Pero el líder comenzó a gritarle fuertemente, indicándole que se alejara. Su mensaje era claro, este es nuestro territorio. Coco sabía que sería arriesgado desafiarlo, así que comenzó a retirarse lentamente, sin apartar su mirada del macho dominante. Se alejó unos 50 metros y observó desde la distancia. Vio que el grupo volvió a relajarse y a continuar con sus actividades normales después de unos minutos. La curiosidad pudo más que el miedo de Coco y lentamente empezó a rondar a la manada, acercándose lo suficiente para verlos, pero manteniendo su distancia para evitar otro enfrentamiento. Los días pasaron y Coco persistió en merodear a su alrededor. Poco a poco, los chimpancés se fueron acostumbrando a su presencia, aunque seguían alertas y protectores de su territorio. El joven del grupo parecía ser el más curioso sobre este solitario que rondaba. En ocasiones, sus miradas se cruzaban y Coco podía ver la chispa de interés en sus ojos. Un mediodía, el joven se aventuró unos metros lejos del grupo para observar más de cerca a este misterioso chimpancé. Lentamente, Coco levantó una mano en señal de saludo. El joven dudó y luego, con valentía, se acercó más erguido y seguro para devolver el saludo tímidamente. Ambos se sentaron a una distancia prudente, contemplándose mutuamente por unos instantes. Coco sintió un destello de esperanza. Tal vez este joven e ingenuo chimpancé podría ser la llave para integrarse al grupo. Así pasaron varios días, Coco y el joven intercambiando miradas y gestos cada vez más cercanos. Una tarde, Coco encontró frutos silvestres y, en un intento de gesto de buena voluntad, caminó en semicírculo dejando varios frente al joven chimpancé, antes de retirarse para darle espacio. Más tarde, vio complacido cómo el joven recogía los frutos y miraba a su alrededor buscándolo antes de llevárselos a comer. Poco a poco, el persistente Coco fue ganando confianza hasta tener sus primeras breves interacciones amistosas con el joven. Sabía que se estaba abriendo camino hacia una posible integración social. Solo necesitaría seguir demostrando paciencia, respeto y que no suponía ningún riesgo. La semilla de una nueva amistad que sacaría a Coco de su soledad estaba plantada. La amistad de Coco con el joven chimpancé continuó creciendo. Cada mañana, el solitario esperaba ansioso el momento en que su pequeño amigo se escabullía lejos de la vigilancia de los adultos para pasar unos minutos jugando juntos. Compartían frutas y perseguían mariposas, disfrutando de su mutua compañía en medio de carcajadas y gritos de júbilo. Pero el joven debía siempre volver rápidamente con el grupo antes que la ausencia fuera notada. El líder todavía desconfiaba profundamente de Coco y le lanzaba miradas de advertencia si se acercaba demasiado. Las hembras adultas parecían menos preocupadas, aunque mantenían su distancia. Coco empezó a pasar todo su tiempo siguiendo los pasos de la manada, imitando sus actividades diarias de búsqueda de alimento. Se esforzaba por memorizar dónde y cuándo preferían ciertos frutos y raíces para poder llegar primero y dejarles una porción, para luego retirarse a una distancia prudente. Poco a poco, este comportamiento empezó a surtir efecto. Un mediodía, cuando Coco les dejó un montón de higos maduros y se alejó, vio de reojo como una de las hembras se acercaba cautelosamente para oler la ofrenda. Luego, ante la mirada atenta del grupo, tomó uno pequeño y lo probó. Al verificar que la fruta era buena, pronto los demás también se acercaron a comer. El corazón de Coco se llenó de alegría. Su plan de iniciar lazos funcionaba. Siguió implementando la misma estrategia con otros frutos y raíces, demostrando que podían confiar en él. Poco a poco, notó que ya no le gruñían cuando estaba cerca. E incluso a veces, lo dejaban acercarse a comer de las sobras que ellos dejaban. Una mañana, el grupo bajó al riachuelo a beber agua y a refrescarse del calor. Coco también bajó sediento y se sentó a unos five metros de la orilla para observarlos. El líder lo miró, pero permitió su presencia. Sumergiendo solo sus pies, Coco vio con envidia cómo los demás chapoteaban alegremente, salpicándose entre carcajadas. Cuánto anhelaba poder unirse a esos juegos inocentes, tal vez algún día si seguía ganando su aceptación. De pronto, una roca suelta cedió bajo el peso del joven chimpancé, haciéndolo perder equilibrio. Antes que nadie pudiera reaccionar, cayó dando un grito y se hundió bajo la superficie. Sin pensarlo dos veces, Coco se lanzó, lo sujetó firmemente del brazo y lo impulsó de nuevo hacia arriba, sacándolo del agua y empujándolo de vuelta a la orilla. El joven tosió y respiró agitadamente mientras su manada lo rodeaba, aliviada. Coco solo sonrió y se alejó. Esto lo hacía más digno de confianza. El rescate del joven chimpancé finalmente le valió a Coco la aceptación dentro del grupo. A partir de ese día, lo dejaron integrarse gradualmente a más de sus actividades, aunque el líder todavía lo vigilaba de cerca. Coco sabía que debía seguir mostrando su misión y respeto antes de ganarse por completo la confianza del alfa. Así, empezó a ceder siempre el paso a los demás cuando caminaban por la jungla, y se hacía a un lado cuando buscaban alimento o lugares para dormir. Esperaba hasta el final para comer, beber o acicalarse, evitando cualquier comportamiento que se percibiera como amenazante. Solo se acercaba a los demás cuando era invitado, principalmente por las hembras o el joven. Con su pequeño amigo, cada día crecía más su vínculo. Pasaban horas persiguiéndose entre risas, aprendiendo juntos los secretos del bosque. A veces incluso lograban escaparse para tener pequeñas travesuras, como robar huevos de aves o incursionar al territorio de otros animales, volviendo rápidamente al grupo cuando eran descubiertos. Poco a poco, Coco comenzó a sentirse parte de algo por primera vez desde su infancia. Disfrutaba estar cerca de los demás, compartiendo expresiones y emociones. Cuando alguno estaba herido o enfermo, les llevaba hierbas medicinales. Si escuchaba peligro cerca, daba alarmas para alertarlos. Cuando el clima estaba tormentoso, buscaba con ellos los mejores refugios. Finalmente, llegó el día donde, mientras compartían higos, el líder macho se acercó a Coco y empezó a hurgar entre su pelaje en busca de parásitos. Coco sabía lo significativo que era este gesto de grooming entre chimpancés, así que se quedó quieto y silencioso, disfrutando de la cercanía. Pronto las hembras y el joven se unieron, convirtiendo la sesión en una verdadera bienvenida social hacia él. Desde ese día en adelante, Coco se convirtió en un miembro activo y valorado de la comunidad. Ya no era visto como un extraño o amenaza. Ahora tenía compañeros con quienes explorar el mundo, nutrirse y descansar mutuamente. Por fin, después de tanto tiempo en soledad, Coco había encontrado una familia y un lugar al cual pertenecer. Su vida tomó un nuevo significado, llena de interacciones, alegrías y retos compartidos en la jungla, junto a aquellos que se estaban convirtiendo rápidamente en sus más cercanos amigos. Habían pasado algunas estaciones desde que Coco se unió a la pequeña manada de chimpancés y se había ganado su confianza y respeto. Ahora actuaba como el vigía no oficial del grupo, trepando a los árboles más altos y desplazándose rápidamente por la espesura para alertar sobre posibles peligros. Su aguda visión y audición eran invaluable para detectar a depredadores como leopardos, serpientes o águilas que pudieran representar una amenaza. Un mediodía, el grupo retozaba despreocupadamente en un claro comiendo frutas y hojas tiernas. De pronto, Coco detectó un cambio en el comportamiento de las aves y monos a su alrededor. Estaban inquietos, gritando agitados y reuniéndose en bandadas como si buscaran ponerse a salvo. Preocupado, el chimpancé miró al cielo en busca de alguna señal de qué los tenía tan alterados. Fue cuando vio la amenaza. Oscuras y densas nubes de tormenta se estaban formando a lo lejos. Coco pudo distinguir los destellos de fuertes relámpagos en su interior y el retumbar de truenos acercándose. Trepó apresurado al dosel del bosque para tener una mejor vista y su temor se confirmó. Una enorme tempestad se dirigía hacia ellos. Rápidamente bajó de un salto al claro donde estaba su manada, aún ajena al peligro que se avecinaba. Coco corrió hacia ellos, gritando alarmado y blandiendo frenéticamente sus brazos para llamar su atención. Al principio lo miraron extrañados, hasta que un fuerte estruendo retumbó en el cielo. Todos levantaron la vista y la oscura masa de nubes que se cernía fue suficiente para comprender la urgencia. Siguiendo los instintos protectores tan arraigados en su especie, el líder tomó el mando. Coco rugió órdenes y pronto el grupo completo se puso en movimiento, siguiéndolo obedientemente. Sin embargo, en la prisa y el caos inicial, el joven chimpancé quedó rezagado y nervioso, sin saber hacia dónde correr. Fue Coco quien lo tomó firme pero suavemente de un brazo para guiarlo, mientras lo calmaba con gentiles palmadas en su espalda. Coco guió a toda la manada por un intrincado camino que sólo él conocía, hacia una cueva secreta, cuya entrada estaba bloqueada por densos matorrales. Una vez dentro la penumbra segura, el grupo se apiñó temeroso, mientras la feroz tormenta descargaba toda su furia afuera. Duró casi dos horas pero finalmente escampó. Salieron ilesos de su refugio para encontrar su hogar transformado pero a salvo. Todos miraron a Coco con nuevos ojos, que sin palabras expresaban eterna gratitud y respeto. Su liderazgo y protección ahora eran indiscutibles. En las semanas siguientes a la tormenta, Coco notó un cambio sutil pero significativo, en la forma en que los otros chimpancés de la manada lo trataban. Ya no era sólo un miembro más del grupo. Se había ganado un lugar especial por su valentía e iniciativa para guiarlos y salvarlos del peligro. Las hembras adultas comenzaron a acudir preferentemente a Coco en busca de consuelo y apoyo. Los jóvenes lo seguían por la jungla imitando todo lo que hacía e insistiendo jugar con él. Incluso el orgulloso líder macho parecía ahora buscar su compañía y lo dejaba caminar o comer junto a él. Pero nadie mostraba más adoración por Coco que su fiel amigo, el ingenuo chimpancé que había sido el primero en acercarse a investigar quién era ese misterioso solitario que merodeaba su territorio. Los dos amigos eran ahora prácticamente inseparables, durmiendo juntos, compartiendo comida y recorriendo su mundo lado a lado entre risas, juegos y aventuras. Un atardecer, después de un largo día explorando la jungla, Coco y su compañero treparon a lo alto de las ramas de un frondoso árbol para descansar. Desde allí podían ver el resplandor anaranjado del sol poniente y el inicio del desfile nocturno de estrellas en el firmamento. El joven chimpancé miró la bóveda celeste con ojos brillantes de asombro para luego voltear a ver a Coco y sonreírle amistosamente. En ese momento, una profunda sensación de paz y satisfacción llenó el pecho de Coco. Años atrás, cuando estaba solo y triste, solía refugiarse en los árboles altos para contemplar el cielo nocturno soñando qué se sentiría compartir esos momentos especiales. Con alguien más. Por tanto tiempo, la amargura y vacío de la soledad lo acompañaron. Pero ahora todo era diferente. Tenía a este chimpancé joven e inocente a su lado, confiando y admirándolo. Y más allá, una comunidad entera de compañeros con quienes protegerse, nutrirse y apoyarse mutuamente. Había encontrado un hogar y una familia tras tanto tiempo solo. Coco acercó a su amigo en un fraternal abrazo, que fue correspondido con entusiasmo. Mientras las estrellas titilaban sobre ellos, se dio cuenta cuán afortunado era y cuánto había ganado desde ese día que decidió arriesgarse a buscar la compañía de otros chimpancés. El miedo a la soledad que lo embargaba ahora se había convertido en un profundo sentimiento de pertenencia y calidez que atesoraría el resto de sus días. Muchas lunas habían pasado desde que Coco se unió a la manada de chimpancés, pero él aún recordaba vívidamente sus años de soledad. Sabía lo que era vagar sin rumbo día tras día, anhelando compañía pero condenado al ostracismo. También recordaba el miedo que sintió cuando se acercó por primera vez a ese grupo, sin saber si sería ahuyentado para siempre. Ahora, sentado plácidamente entre los suyos, con su mejor amigo descansando la cabeza en su regazo, Coco sólo podía sentirse profundamente agradecido por esa segunda oportunidad. Las circunstancias lo habían bendecido con esta nueva familia cuando ya no tenía esperanzas. A su alrededor los infantes perseguían mariposas entre risas cristalinas. Las hembras se acicalaban mutuamente el pelaje con gentiles caricias mientras compartían frutas. Los machos demostraban su fuerza, trepando árboles en juegos de competencia. La manada era ahora su hogar y ningún miembro estaría solo jamás. Coco acariciaba distraídamente la cabeza de su amigo, quien dormitaba a gusto. Pensaba en todo lo que la amistad le había regalado, identidad, seguridad, propósito. Recordó las noches frías en solitario, anhelando contacto, comparadas con el calor de dormir ahora rodeado de sus seres queridos. Las bellotas amargas que antes debía defender fieramente de otros animales hambrientos. Frente a los abundantes festines que ahora compartía despreocupadamente con sus compañeros chimpancés. Sí, Coco había aprendido de la mejor manera que la amistad era un tesoro invaluable. No hay riqueza en el mundo que pueda sustituir el sentirse verdaderamente apreciado por otro. Y él atesoraría por siempre los vínculos que había formado. De pronto, una voz conocida lo llamó desde «¡Lo alto! ¡Coco! ¡Coco! ¡Ven! ¡Hay que partir! ¡Encontré más frutas!» Era el joven chimpancé entusiasmado invitándolo a seguir una nueva aventura juntos. Coco sonrió y de un salto se puso de pie para alcanzarlo. Antes de internarse tras él en la espesura, volteó una última vez para grabar en su memoria a su familia, su manada, su hogar. Mientras se columpiaba entre las lianas tras su mejor amigo, tarareando alegremente, Coco se sintió verdaderamente feliz y completo. La amargura del pasado había quedado muy atrás. Ahora, el presente y el futuro se extendían frente a él más radiantes que el arco iris, gracias al calor, la luz y la magia de sus queridos amigos. Como sabiamente reza el antiguo proverbio, «Mejor solo que mal acompañado, pero mejor bien acompañado que solo».